JORJITO 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 Aquí están todos juntos, los de 10, los de 21 y los de 42 Doblando en la calle Olleros, creo que es por ahí cerca del Buenos Aires Long Tenis Tomando la parte ancha de la avenida del Libertador, dirigiéndose hacia el Monumento de los Españoles Conmueve, conmueve ver esa gente ¿Y quién apareció ahí? Yo creo que lo conozco a este señor Lo conozco de chico, corrió en la prueba de 10 kilómetros No me acuerdo bien quién es, aquí se dividen Ahí los de 10 kilómetros iban para un lado, los de 21 y los de 42 por otro Pero atención, aquí llega el ganador de la prueba de 10 kilómetros Se llama Hernán Cortines, 30 minutos, 17 minutos, 0-4 Tiene 19 años Segundo Néstor Sebasco, también de 19 años Y tercero Gastón Rel Y el mejor atleta argentino del momento Antonio Cilio Antonio, subcampeón mundial de medio maratón Compitió y tuvo una dura oposición inicial Por la tarea de Leonardo Malgor y también de Juan Pablo Juárez Quien después se retrasó El primero de los ciegos en la prueba de 10 kilómetros Nuestro conocido Pablo Astoreca Que intervino en los Juegos Olímpicos para Discapacitados Después están los otros Entre las damas de 10 kilómetros La primera fue Mónica Cumpe Las chicas de María Pomiró Mientras lo observamos Antonio Cilio Como él va en un carril en esa parte bien ordenada de la competencia Y la generosidad de los otros atletas Cuando ven pasar a Antonio lo aplauden, lo alientan Sin preocuparse por sus tiempos Saben que son dos carreras diferentes La de Antonio y la de los otros competidores Ahí llegaba ese señor ¿Quién es? Antonio Cilio Tu pueblo te quiere, Nogoyá En Entre Ríos Y ahí está su hermano y su mamá también No voy a contar por mil leaba vez Que lo mandaba a comprar factura En Radio Real No, no Ahora se llama Marcelo Tinelli Contame de esta prueba técnica ¿El calor te perjudicó? No, no, no me perjudicó No, no estaba bien, había dormido bien anoche Quería bajar el tiempo que yo había hecho en la última maratón de 10 kilómetros Que había hecho 54 minutos Pero no llegué a 57, 30 Lo que pasa es que me compliqué mucho la alargada No pensé que había tanta gente Tuve que arrancar del medio Impresionante la cantidad de gente ¿Cuántas? Y 7.000 personas Y 7.000 personas Largué en la mitad Y por la gente que te hablaba La del costado, la que corría Marcelo me decía Silio, el problema del calor y la humedad Pero no lo sentiste No, 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 yo no lo sentí No, no, además en el último kilómetro Como siempre yo le meto duro Y recuperé bastante Así que bien, bien ¿Y el tenis, Marcelo? No, ya lo dije No, no Ahí lo único que le gano Al tenis quizá Un día voy a contar la anécdota Cuando llegamos a la final del campeonato de Radio Rivadavia Yo había ganado todos mis partidos 6-0, 6-0 Y Nicanor venía ganando también 6-1, 6-2 Ya, 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 ya Él hizo eso conmigo y me ganó 6-1, 6-0 Lo único que le gano es al tenis Gracias, Marcelo Chau, Niki, chau Mientras tanto Mientras yo conversaba con mi amigo Marcelo Tinelli Esa era la broma Era él el que estaba corriendo Mezclado entre la multitud de 10 kilómetros Don Antonio Silio Figura del atletismo mundial Quien tiene el tercer mejor tiempo del mundo En medio maratón A pesar de los festejos A pesar de la estada en la Argentina Donde recibió múltiples halagos y reconocimientos Pudo entrenarse con su guía Con su conductor Que es Don Manolo Rivera Ahí está Antonio Silio Triunfador En la prueba de 21 kilómetros Aquí se equivoca Creyó que finalizaba ahí No, no, no Falta un poco, Antonio No, no Quizás perdió algunos segundos Le están indicando No, es más adelante, Antonio El cartel lo confundió Porque no son solo 21 kilómetros Sino algunos metros más Miren a los de los costados Aplaudiéndolo Alentándolo Esa es la gente que está Que está de los Conos Que corrió 10 kilómetros Antonio 21 Todos generosamente aplauden A este humilde y admirable atleta Gana Antonio Silio Una hora Tres minutos Veinticinco segundos Detrás de él El Mar Platense Por adopción Leonardo Malgorro De Mar del Plata Una hora Cuatro cuarenta y ocho Tercero fue Oscar Amaya Y que pasaba En otro sector En el trayecto largo Tranquilino Valenzuela Ahora Superado En este instante La competencia Por el portugués Antonio Pereira Costa Pero no podemos distraernos Porque aparece Griselda González La primera Entre las damas En la prueba de 21 kilómetros Una hora Quince minutos 12 segundos 21 Para esta muchacha De 27 años Saludada por Don Manolo Rivera Elisa Cobanea La Tandilense Segunda y tercera Vilma Pailós Aquí viene Vilma Una hora Dieciséis Elisa Una hora Diecisiete Cincuenta y cuatro Vilma Pailós Yo estaba en un partido De rugby Cuando hace un mes Más o menos Llegó la noticia La sorprendente noticia Que nos llenó de alegría Porque es un viejo amigo A quien hemos seguido En los últimos Seis años Antonio Cilio Había salido segundo En el medio maratón mundial Con el tercero De los tiempos Más logrados En la historia Del medio maratón Después vino Nuestro programa Y hoy lo vimos Consagrarse nuevamente Ganador De la prueba De 21 kilómetros De esta competencia De la República Argentina Organizada por Adidas Antonio Cómodo ¿No es cierto? Sí, bueno Al principio Las cosas se me complicaron Un poco Porque Mangor Salió bastante fuerte Yo creo que el error De él fue No dosificar Los primeros kilómetros ¿Te escapó al principio? Sí, sí, sí Bueno, yo salí más que nada A ritmo Un ritmo parejo Constante Y bueno Eso hizo que a los 7 8 kilómetros Ya lo alcanzara Y bueno Él había gastado ya Un poco de su energía En esos kilómetros Y esperaba que Que Bueno Me presentara más lucha Pero Las cosas se dieron De que A mitad carrera Ya estaba Solo Y bueno Lo único que hice Fue mantener el ritmo Y llegar hasta aquí Hasta la cancha River Con 400 metros de diferencia Más o menos ¿Estás conforme con el tiempo? ¿Tres minutos más Que Más o menos Que lo que hiciste En la prueba en Londres? Sí Con el tiempo estoy conforme Porque Mucho calor Mucho calor Mucha humedad Y bueno Tampoco Si hubiera Habido más Guerra No más lucha Entre En la punta Bueno Me hubiera mejorado el tiempo Eso es fundamental Una vez más Antonio Tocilio Felicitaciones Bueno Gracias Nicanor Te quiero también agradecer Por la difusión Siempre que le diste al atletismo Yo creo que Tuviste siempre ¿No? Con nosotros Eso me llena de alegría Sí, sí, sí Y bueno Y me alegra que la gente ¿No? Dice bueno A través de Nicanor Tuvimos noticias tuyas Y bueno Eso me también Me llena de alegría ¿No? Estar en España Y saber de que Se está difundiendo el atletismo Antonio Tocilio El mejor atleta argentino Y detrás de Antonio Griselda González Elisa Cobanea Y Vilma Pailós Las tres mejores damas De los 21 kilómetros De los 21 kilómetros De los 21 kilómetros Y desolando Los 21 kilómetros Las tres mejores damas